En los Simpsons hay muchos personajes a los que podríamos catalogar como terribles personas, desde empresarios villanescos hasta criminales de poca monta muy peligrosos, pero de entre todos hay que destacar a Agnes Skinner, quien a simple vista parece una típica abuelita a buena onda, aunque está lejos de ser eso, porque todos los que la conocen saben lo desagradable, terrible y horrenda persona que puede llegar a ser, y en este video veremos lo peor que ha hecho a lo largo de toda la serie. ¡Qué pasión! Yo soy Perinoise y nos vemos para otro video. Hoy activaremos el modo crítico-gastroso para conocer, sin más relleno cremosito, los peores actos de la mamá de Skinner. Agnes es un personaje secundario, uno que se caracteriza por no tener mucha relevancia. De hecho, como iremos viendo, sus participaciones suelen ser bastante breves, pero a fin de complementar, le daré un puesto a sus pequeños actos en contra de otros, esos que se suelen encontrar en diversos episodios a modo de chiste. Aquí les van, en Hemos perdido a nuestra Lisa, Lisita emprende un complicado viaje en autobús, siendo una experiencia totalmente nueva, donde todo iba bastante bien hasta que Agnes le niegue el asiento, asegurando que estaba reservado para su monedero, y luego luego quitándolo en cuanto la niña se aleja. En el peor episodio de la serie, inicia una extraña relación con el gordo de los cómics, la cual termina cuando éste es arrestado. Lo gacho es que el pobre hombre tenía el consuelo de que su novia lo esperara, pero ésta, cortantemente, le dice que ni se ilusione. Ella es vieja y no está para esperar a nadie, quitando el único alivio de gracia a un hombre a punto de ser encarcelado. En Amor en la escuela, le da de manotazos a Bart, mientras trataba de platicar con ella. En la guerra, todo vale, fue una de las que arruinaron la comida de MASH durante el concurso de cocina, dejando caer su asquerosa peluca en su tazón de harina. En las chicas solo quieren sumar, después de que Skinner da algunos comentarios sexistas por accidente, Agnes no tarda en ponerse en contra de su hijo, llevando una pancarta con la frase, Why did I did multiply? Ya por último, tenemos el repugnante momento de la casita de los 18, donde los niños quieren dulces y Agnes los insulta para luego escupir en la bolsa de Milhouse. Y sí, nadie quiere a Milhouse, pero guácala. No hay duda de que una de las mejores, sino que la mejor pareja de los Simpsons, fueron Edna Kravapel y el director Skinner, que si bien tuvo un amargo final, también tuvo un desarrollo a lo largo de varios episodios, donde principalmente, Edna la ayudó a Skinner a madurar. Un proceso muy necesario para un personaje, cuyas mayores características era ser un cuadrado y su extraña relación con su mamá. Edna le hizo mucho bien Skinner, motivándolo a ser más independiente. Lástima que su noviazgo siempre tuvo un gran obstáculo, la madre del director, quien nunca supo valorar a Edna. Si bien nunca compartieron escenas como suegra y nuera, es claro que Agnes sentía desprecio por la novia de su hijo, al punto de estorbar en sus citas o arruinar deliberadamente sus momentos a solas. Los ejemplos los podemos encontrar en todos los episodios dedicados a su relación, pero destaco lo visto en una Edna muy especial, donde cita tras cita e incluso en la propuesta de matrimonio, Agnes estaba comprometida a arruinar el momento, sea pidiéndole a su hijo que vuelva a casa, que arregle su peluca, o quejándose de que Edna le dijera que sí. Ciertamente podemos culpar al director por no poner límites, pero la que está fuera de lugar es su madre, a quien ni siquiera podríamos justificar con que no se da cuenta, pues es claro que es consciente de todo lo que hace. Eventualmente, Edna terminaría con Skinner, y las palabras de consuelo de Agnes serían te sentarás en el clóset a pensar en todo lo que hiciste. Aunque no fue la culpable directa de su ruptura, aportó muchos problemas, e incluso influyó indirectamente en que Edna se cuestionara su relación. De todos modos, la mayor prueba del desprecio que tuvo por estos dos juntos fue cuando se comprometieron, y lo primero que hizo fue quejarse. Con este no me voy a enrollar mucho, porque ya he hablado mucho de él, y del por qué es uno de los momentos más cínicos y despreciables de toda la serie. En el bien recordado Vida Prestada, se nos revela que el Skinner que conocemos y amamos es un impostor. Su nombre es Armando Barreda, y se robó la identidad del verdadero Skinner tras su aparente muerte. El caso es que Agnes por fin puede tener una vida con su hijo biológico, cosa que debería alegrarla, sobre todo después de tantos años viviendo con un impostor. Pese a ello, Agnes detesta a su hijo biológico. No es tan sumiso como el falso, tiene carácter fuerte, y no está interesado en cumplir los caprichos de su madre. ¿Y qué es lo que hace Agnes? Pues buscar a Armando y pedirle que vuelva, eliminando de su vida a su verdadero hijo, a quien acepta desterrar de la ciudad, mientras le asegura que él no es el problema, simplemente no es lo que está buscando en un hijo. Un acto aprobado por toda la ciudad, pero bastante reprobable, si tomamos en cuenta que Agnes prefirió deshacerse de su hijo biológico, solo porque no era tan sumiso como Armando. Si bien Omer y Mash son una pareja que ha aguantado un poco de todo, es claro que no necesitan ayuda alguna para pelearse. Es más, diría que más del 50% de toda la serie, va de ellos peleándose por alguna estupidez. Aún así, tienen muchos episodios donde lo único que quieren es pasársela bien juntos, y en el episodio Campeones Olímpicos, ambos encuentran en el curling una bonita actividad de pareja, y hacen tan buen dúo que son llevados a una competencia olímpica. Es entonces que Agnes, que forma parte de su equipo, empieza a criticar a Omero, alegando que no sirve para el deporte, y de mantenerlo cerca provocaría la humillante derrota de Mash. Si bien la madre de los hijos de Omero se mantiene firme con no abandonar a su esposo, Agnes siguió de venenosa, al punto de que puso a Mash en una situación crítica, donde para defender el lugar de su esposo, termina lastimándose el brazo. Pero el más afectado fue Omero, que tuvo que aguantar vara ante tanta crítica hacia él. Lo cierto es que Omero y Mash encontraron una actividad que los unió, y pese a las alegrías, Agnes y su deseo egoísta de ganar la competencia, puso al matrimonio Simpson en un momento muy incómodo. Este puesto es digno de su propio video, donde puede hacerse un extenso análisis, no de lo pésima o terrible, sino de lo grotesca que puede ser Agnes como madre. Ya antes, recordamos que el director Skinner que conocemos, no es su verdadero hijo, por lo que podría decirse, que desde la temporada 9, hemos visto a Armando, lidiando con esta señora, quien comúnmente, lo trata como basura. Bueno, más bien un esclavo al que maneja su antojo. Hablar de todo lo malo que Agnes le ha hecho a este falso Skinner, sería muy tardado, pero en rasgos generales, podemos hablar de los tremendos ataques pánico, que le provoca tratar con ella, pues Agnes lo tiene adiestrado a que siempre lo obedezca, y no duda a la hora de criticarlo con cada error que comete, e incluso lo regaña cuando las cosas salen mal por fuerza divina. La mayoría de esos momentos no son tan graciosos como parecen, mostrando por encima de todo una dinámica tóxica, donde Armando está dispuesto a lamerle los pies a su madre, si ella se lo pidiese. Lo más triste, es que aunque el director está mayormente cómodo con este estilo de vida, en una que otra ocasión, ha tratado de avanzar. De hecho, en el episodio Abuelo, puedes oírme, se nos muestra a un joven Seymour, postulándose para una prestigiosa universidad, donde fue aceptado con una beca completa, e incluso pudo haber obtenido un puesto como director. Solo que Agnes nunca se lo dijo, en su lugar, prefirió mentirle, asegurando que fue rechazado, matando en el proceso dichas aspiraciones. Y todo fue porque tenía miedo de estar sola, estancando la vida de su hijo, con tal de no ser abandonada. Ya por último, está su obsesión con victimizarse, tanto con su hijo, como con sus conocidos, donde pese a ser una cretina con él, logra salir bien parada. Si lo desean, puedo hacer un video completo sobre este tema, pues este pequeño puesto, solo es apenas, la punta del iceberg. Si hablamos de los personajes más desgraciados en el amor, es fácil apuntar al director Skinner, quien, desde su icónica relación con Etna, no ha podido encontrar a otra media naranja. Pero, hubo una vez que estuvo bastante cerca, pudiendo congeniar con la nueva maestra del cuarto grado, la señorita Herrera, quien era un ex militar muy bonita, y ufff, miren esos brazos, yo si dejaría que me horcara. En fin, de alguna manera, Skinner logra sacar sus mejores encantos para conquistarla, siendo su único obstáculo, el hecho de que Bart, también estaba enamorado de su maestra. Si, eso sucedió, sin embargo, Bart entendería, que su director, se merece la felicidad, y tras darle su bendición, todo apuntaba a que Skinner, por fin pudo encontrar a una nueva novia, pero, quien no estaba de acuerdo, era su madre, que tras conocerla, lo primero que hace, es revelar que su hijo, aún juega con avioncitos, y guardar revistas de desnudos, debajo de su cama, logrando, asustar a la maestra, mientras Agnes, se enorgullece de lo que hizo. Lo que vuelve a esto, aún más terrible, es que Skinner, quería iniciar con todo, por ello, quiso presentarla con su madre, un paso muy importante, un paso muy importante, que no es obligatorio, pero muestra, tu compromiso con la relación, solo para que Agnes, destruyera todo, en cuestión de segundos. Ya para terminar, veremos, otro de esos momentos, donde Agnes, fue un asco, con su hijo, si, lo correcto, sería guardármelo, para un video, enfocado en ese tema, sin embargo, este es tan bajo, ridículo, desagradable, aborrecible, grotesco, y repulsivo, que merecía liderar, este video, ya antes, vimos, que su participación, en el episodio, campeones olímpicos, no fue, necesariamente agradable, pero, más allá de meterle, malas ideas a Marsh, tenemos, un breve momento, donde no se explica, por qué trata tan mal, a su hijo, y uno, se pone a pensar, tal vez el director, hizo algo tan terrible, que si bien, no justifica el maltrato, por lo menos, ayudaría a entenderlo, uy si, como no, si ya creías que Agnes, era una vieja horrenda, déjame te cuento, hace mucho tiempo, conoció a un soldado, y tras una apasionada noche, este tuvo que irse a la guerra, mientras que Agnes, estaba por cumplir su sueño, participar, en la competencia de salto, para los olímpicos, pero había, un pequeñísimo problema, de esa noche, con el soldado, un bebé, se había formado, cualquier persona, con la mínima decencia, no se pondría en peligro, a sí misma, o a su bebé, el caso, es que Agnes, compite igual, desgraciadamente, el bebillo, dio una patata, y arruinó su participación, desde entonces, lo trae, entre ceja y oreja, asegurando, que arruinó su vida, y a ver, que clase de estupidez, acabo de ver, miren, yo entiendo, que es una competencia importante, y es imposible, posponerla, también, puedo entender, lo difícil, que hubiera sido, esperarse, a que naciera el niño, y participar, al año siguiente, pero eso, no justifica nada, es más, la hace ver peor, porque Agnes, lo culpa por algo, que ella provocó, algo, en lo que, solo un estúpido, participaría, y no, no es, una situación, irónica, o graciosa, como lo son la mayoría, entre Homer y Marge, con Bart, es un momento, meramente detestable, donde, una señora, ridícula, demuestra, que ya le urge, que la eliminen, de la serie, y con eso último, terminamos por hoy, déjame tu like, si crees que me lo merezco, y comenta, lo más inteligente, que se te ocurra, siguen mis redes, para más coseriquillas, dime perinois, y, esquiner, 七, un consolidation, nada másimos, toda la próxima,